¿Qué hay de los carteles? Tenemos 20 copias. Los próximos estarán listos en una hora. Por aquí. Gracias, Ismet. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien. Es un placer. Hola, soy Sanem. Yo me llamo aquí. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, adelante. ¿Quieren beber algo? ¿Tomaremos té? Yo no quiero. ¿No quieres? Ella no quiere. Bueno, tomaré un vaso de té. Sí, lo que gustes. Pero pasen. ¿Cómo va todo? Por suerte, muy bien. Pero cuéntame, ¿cuándo llegaste? Tres vasos de té. Hace un par de días. ¿Y por qué no me llamaste? Debiste hacerlo. Es que acabo de llegar. Bueno, ese es un pretexto. Este hombre siempre fue igual. Hay que tener la paciencia. A mí me agrada como es. Él y yo fuimos compañeros de escuela. ¿No te contó sobre mí? Metin, Jan y yo éramos inseparables. Y él era el estudiante más loco de la Universidad Galatasaray. Era todo un caso. Cuéntale. Dije que no quería té, pero de verdad me gusta. Bueno, provecho. Jan está loco. Pero de no ser por él, ahora estaría viviendo miserablemente en la calle. Akif, muy bien. No diré nada más. Bueno. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Ya tienen planes para boda? Pues yo no tengo planes. No me gusta hacer planes a largo plazo. Quizá me adelante. Ah, ¿en serio? Y el anillo y yo pensé que ustedes tal vez ya saben que estarían comprometidos. Sanem trabaja en la empresa. De hecho, vinimos a imprimir un trabajo. Claro, entonces no viniste a verme solo por trabajo. Te visitaré otro día. Pero tengo las máquinas ocupadas. No podemos parar. Y en una hora cerramos. No puedes hacerlo. Lo necesito para mañana. Estaremos toda la noche. Bueno, está bien. Espera aquí. No puedo hacerlo en este momento, pero te prometo hacerme cargo en una hora. Esperaremos. Sanem, ¿sabes? En toda mi vida solo he envidiado a una sola persona. Porque todos hemos sentado cabeza y él continúa con sus aventuras. Ha recorrido todo el mundo. Asia, América, África. Nadie pudo detenerlo aquí. Vive como un ave. Como un albatros. ¿Estás bien? Bien. Vamos a dar una vuelta. ¿Quieres? Acompáñame. Ok, sí. Claro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Los veré más tarde. Hasta luego.